De este lado, estamos de este lado Aquí Andrea, Andrea, Andrea Miren aquí al frente, chicas De este lado, chicas, al frente Bájense de la moto Chicas, en frente, por favor Otra, otra a la izquierda ¿Cómo se llama? Andrea, mira, alzame una más al frente, por favor Mira, 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 Andrea Mami Izquierda, chicas, izquierda, izquierda Una más aquí abajo, por favor Aquí arriba Andréita Andrea 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 Andrea, Nina Andrea, yo Gracias Gracias Y están muy adelante Andrea Gracias Con Nina, ¿para qué? Vengase, Nina Deben de sentirse muy contentas Muy orgullosas el día de hoy Sí, muy, muy contentas Muy, muy felices Como familia, apoyándonos Y bueno, pues es una noche muy especial Para Mía En donde puede ver Pues ya se va viendo Plasmado el trabajo Y el anhelo de hace tantos años Y bueno, en donde también Nina participa como compositora De una de las canciones Participando en equipo Con todos ellos Siempre han amado la música Entonces verlas también Realizando sus sueños Es hermoso Nina, háblanos a coautoría, por favor Pues Fue Mi papá y el doctor Alfaro Un día estaban componiendo Y teniendo ideas Y pues había un track Que todavía no tenían Idea de letra O tal Y mi papá me lo mandó Para que le ayudara Con la letra Y pues ya Y de ahí De esa letra Ellos se basaron Y hicieron lo demás Pero fue un honor Y a mí me encanta O sea, me encanta Hacer cosas con mi papá Con Mía Que yo la admiro Con toda mi alma Y desde chiquitas Yo la veo haciendo Lo que hace Con esa espectacular voz Y siempre he soñado Hacer algo parecido Quizás recuerdas Cuando estaban en habitación Juntas Y soñaban Quizás con un momento así Y hoy verlo realizado Pues yo creo que deben De venir muchos momentos A tocar No, claro O sea, siempre En especial Jugábamos de chiquitas O con las muñecas Pero siempre jugábamos Pues eso A tener este sueño Que hoy se está cumpliendo María, para ti Pues obviamente ver El amor y el cariño Con el que están creciendo Tus hijas Y lo que están mostrando Y saliendo adelante Pues debe sentirte muy orgullosa Sí, sin duda Ellas pues obviamente Son sin duda Un sueño hecho realidad Para nosotros Como familia Hemos tratado de apoyarlas En todo En la vida No solamente En este caso En sus carreras A que se preparen A darles las herramientas Y la verdad Es que Pues Al final Te das cuenta Que son niñas Que han tenido Una familia presente Que han sido Amadas Respetadas en sus sueños Apoyadas Y bueno Pues lo que viene ¿No? O sea Verlas Que están haciendo ellas Su carrera Con su propio talento Y que no tiene nada que ver Después Pues con el tiempo Tienen que volar solas ¿No? ¿Demaradas para cuando Abandones Cuando abandonen el nido? Sí Yo creo que al final No No lo abandonan Del todo ¿No? Creo que sobre todo Las niñas Como que no lo Lo abandonan Del todo Pero sí Obviamente Tienen que Que seguir Su camino Y nosotras Nosotros de todos modos Las estaremos apoyando En lo que nos necesiten Para lo que sea ¿Qué viene para ti Lina? Pues Voy a hacer una telenovela Y yo estoy con mi propio Proyecto musical Que probablemente sea anónimo Y Y sí Haciendo ahí mis cosas ¿Telenovela? Va a ser con Carmen ¿Con Carmen Alvendal? Sí Sí Yo la amo con toda mi alma Y siempre es un honor Trabajar con ella Pues enhorabuena Y déjame felicitarte Porque Nia hoy luce espectacular Igual que Nina Pero esas piernas Te las celebró Mi querida Yo creo que no Yo creo que las Superó Por mucho Gracias amor Gracias por estar Gracias Gracias